¡Ay! ¡Y te mataste soñito, mijo! ...y también mucho que ver en este escenario. Exactamente. ¿Quién sacó fotos? ¿Quién sacó fotos? A mí nadie me ha mandado fotos, ¿eh? ...de Iztapalapa... ...para el mundo. Familia Mejía Avante. A ver, todos con las manitas arriba, ¡venga! Los Ángeles... ...Azules. ¡Azules! A ver, las manitas arriba, ¡venga! ... Estamos en un lugar prohibido, en las camiones que yo me gusta. ... ...¿Dónde se hace el pecado de mi amor, y el tiempo se hace esperar? ... 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 A ver las manitas otra vez arriba, venga 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 Los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles A ver las manitas otra vez arriba, venga 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 Si en una rosa estás tú, si en cada luz mirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada luz mirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada luz mirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¿Qué corazón tuviste tú? Que no puedo abandonar Que no vivos tan fuertes Que no he hecho tan nerviosos Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto allí Que no imaginé Que no será así Que no me pase a ti Y me dices Para juntas de su red Cansar a un bello Y lo que quiero que es esto Es algo invencional Y tu bello Una buena hora Entre las nuevas noches Entre historias que nunca Tiene final Y tu bello 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 Sabes que no nos desiseña Y tu escurrecimiento Y tu bello Amo su presencia Amo su serbore Y tu bello Y tu bello Y tu bello